¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a Imandio y estamos jugando nuevamente a los Sims Tapasas el baño A los Sims 3, criaturas sobrenaturales Y pues hoy estamos en un... Uy, estoy moviendo mucho una cosita que tengo del micrófono Porque muevo las piernas Entonces eso choca con la mesa y me está soñando como... En fin Perdón Tara, perdón Ya le cambié el nombre, así de que ella se llama Tara Y miren, aquí tenemos un generador de mariposas en frente de la casa ¡Qué bueno! Así el joven... ¿Adoptar forma licántara? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué estás adoptando una alfombra? ¡Trabaja! ¿Por qué se está convirtiendo? ¿Por qué se conv... Pero yo no le he dicho que se convierta Transformación en fiera Esto es un bug porque estamos en cuarto creciente Estamos en cuarto creciente y para la luna llena hay dos días ¡Qué loco! Estás loco, te van a echar del trabajo Y tú ya tienes que ir a trabajar en aproximadamente una hora Va a llegar el coche por ti Y bueno, Tara Tara ya aprendió A... Y esa ropa Ya se la voy a cambiar y le vamos a poner una ropa súper más sexy Este... Eh... ¿Qué iba a hacer? ¡Ah! Ya les compré esto Por cierto, ya compré esto Compré una mesa de criaturas sobrenaturales Y también compré Eh... Un... ¿Te vas a venir corriendo? Oh cielo, todavía no has hecho nada de ejercicio Creo que les voy a comprar una máquina Una radio Radio para que puedan hacer ejercicio en casa Y... Esa ropa está horrible, Tara Está... Horrible Pero no te preocupes, ya te la voy a cambiar La voy a cambiar fuera de cámara A menos que ustedes quieran ver cómo cambio yo la ropa Y esto sería en... Perdón En cámara rápida Porque... Ya saben que yo odio que este video se tarde un montón Cuando estoy poniéndole ropa a mis hijos ¿Esta es tu ropa de trabajo? ¿Esta es en serio? ¿Puede ser el nombre? ¡No! La ropa de exterior no era Pero se las voy a presumir Está súper linda la ropa de exterior En fin, tu ropa de trabajo Eh... Como ella trabaja adivinándoles la fortuna y el futuro a otros sims Un trabajo muy serio y de mucha 100% credibilidad Eh... Ahora Cárgate ¿Adiós? Sí, esa ropa está horrible Parece la lechera con esas sustentas Así que no Yo siempre miro a la lechera en todos lados Esta está súper linda Pero se mira bien así, bien de vaquera Así que no ¡Mira esto! Está genial No, a ver ¡Serios! ¡Mira esto! Está genial Este es de un pack de ropa que me regalaron con salto a la forma Igual este Está súper sexy De hecho este me gusta un montón Pero lo utilizaría en otra expansión Miren esto Este es de chirivitas no sé qué Es súper rockero Este pack Miren por Dios No, no miren No, mejor no Mejor no, no miren A ver Algo que te haga ver como que adivinas el futuro Un corsé No Yo me acuerdo que habían trajes místicos Bueno, las criaturas sobrenaturales tienen que haber Supongo ¿Qué andaría esto? ¿Quién? Este es el mismo que está ahí abajo ¿Quién andaría esto? Por Dios ¿Quién? O sea, ¿en qué momento más bien? Porque puede que cualquiera lo pueda usar ¿Cuál es que esto? ¿En qué momento lo ocupa? No voy a entrar en detalles No voy a entrar No quiero entrar en detalles A ver con toda la fama Esta 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 me gusta Esta me gusta un montón De hecho Una vez hice a las chicas de Pretty Little Liars Y Little Liars Y utilicé esa Esa blusita Para Alison ¿Qué quiera haya visto criaturas sobrenaturales? Les digo Pretty Little Liars Sabe a lo que me refiero Mmm Solo que estaba en amarillo ¿Será que esta se te ve bien? Para trabajar así de Mística Esta la utilizaba Miss Herbitt en sus Esa es bien linda Por cierto Esta utilizaba Miss Herbitt en Samantha De criaturas sobrenaturales Mmm Fíjense que había una De salto a la fama Que me ha gustado un montón Pero no la veo Tarán Tarán Lal Lal Quiere visitar el cementerio Y el cementerio Prácticamente es nuestro vecino de al lado Y no entiendo Por qué se transformó él Si Quizás por estrés Quizás por estrés Mucho estrés Trata de controlar tu estrés No te preocupes ¿Por qué no te esperas hasta allá Desconsiderado? Mira Aquí es nuestra casa Aquí es nuestra puerta Imagínate Se va a mojar Uy No les compré sombrías Ups Bueno pues Tú compras sombrías Hasta que ya Ves que va cayendo la lluvia No la compras antes De hecho yo A mí me compraron una sombría Cuando ya estaba el invierno Aquí en el país Y fue como que Vaya Ya me pegué mis tres mojadas No importa Porque teníamos sombría Pero Son unas sombrías gigantescas Que teníamos Y pues Obviamente no es muy cómodo Andar con una sombría enorme Cuando Vas a trabajar O a la universidad Porque a mí Yo soy bien descuidada Ya he perdido como Cientos de sombrías No cientos Pero un montón de sombrías He perdido porque Este Se me olvida Que existen Se me olvida Que las llevo De hecho Miren esa espalda Por Dios Que sensual Voy a trabajar Adivinales a todos Echarle empeño ¿Qué significa echarle empeño? En ocasiones Hay que ir más allá Del umbral Metafísico Tu trabajo Recibirá más atención ¿Y tú que ahora sales A todo esto? Porque dicen que sales O sea Dicen que ellos llevan Una hora Y que bueno Miren Hasta la fantasma Quiere saber su futuro Me gusta la música Que ponen Tan Mística No Vamos a Tratar de desestresarnos No sé por qué Estás de forma Alincantropa No entiendo De verdad De verdad De verdad ¿Quién te entiende? Porque yo no Este Quiero ver ¿Dónde está el gimnasio En este lugar? ¿Quieres que te vayas a echar Las cartas? Ja Quiero ver Vamos a ir al gimnasio Está cayendo una tormenta De granizo Terrible Se amaneció el día ¿Dónde está el gimnasio? Aquí está el gimnasio De hecho el gimnasio es súper chafa Bueno chafa no sé si todos lo manejan Pero La palabra chafa Desde Es una palabra en mi país Que significa que algo es bastante cutre Algo así como Chasco Que sale aquí en los ins Es algo así como algo Es algo así como algo Es algo así como Como Pudo haber sido bueno Pero está chafa O sea Está feo Algo así chafa Así de aquí Nada Estresado Las hadas están haciendo ejercicio Estas hadas nos andan siguiendo Por todos lados Aquí deberían de haber música Así tipo 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 las weather girls Cálmate Yo no sé por qué Estás de forma licántropa Porque No entiendo O sea De repente se transformó Y ni siquiera es Transformación licántropa No sé No sé por qué lo hizo No sé por qué lo hizo Yo quiero buscar chicas Aquí no hay baños Imagínense Así de chafa Ah no aquí está Gaba Yo iba a empezar a criticar El bar El lugar Porque no hay baños Imagínense Qué terrible Qué terrible Y están apagados Encender todas las luces Son óseas Pero si está súper chafa Aquí hay otra bruja Esta bruja nos anda siguiendo Por todos lados Ah no no es esta Es otra bruja Pero si es bruja Las brujas tienen ese color Carmelia High Paparazzi No entiendo por qué Se transforma Si no estamos En luna llena ¿A dónde podemos ir A buscar chicas? Yo quiero chicas Del futuro Estaba no del futuro Por eso chicas O sea que todavía No estamos en la expansión Pero Cuando ya estamos En la expansión Del futuro Hacia el futuro Ahí sí voy a pedir Chicas del futuro Miren cuántos pingüinos Pingüinos Flamingos No hay nadie En el festival Nadie quiere estar En el festival ¿Por qué pusieron La cancha ahí? Qué horror Qué pala ubicación Ay Medio sueño Este Este es un jardín Nada más No entiendo Ah mira Investigarlo Sobrenatural Asistir a clase Esto no está ¿Por qué quiere decir Un spa? El estrés Es para Díganselo a la persona Que se estresa Todos los días De su vida Y se enferma A ver Eh ¿Por qué? No ¿Por qué? O sea Eso es de Eso es de la expansión Entonces Deja eso No aprendas alquimia Porque no es algo Que yo quiero Que aprendas ¿Por qué no puedo Conocer al amor De mi vida? Es una pregunta Que todos nos hacemos Miren qué casona Qué casa tan grande Yo quiero una casa Así de grande Con pórtico Porque el chico del pórtico No puede vivir Siendo el pórtico No El chico del pórtico No puede salir del pórtico Siempre que miro Un pórtico Le voy a decir eso El chico del pórtico No puede salir del pórtico ¿Por qué? ¿Por qué trabajas Medio tiempo? No, no, no A ver ¿Por qué trabajas Tan poquito? Ganó 78 Simulión Mira, me va para Al revés El agua Ahí está cayendo Estaba cayendo Al revés ¿Por qué? Miren una casa Abandonada ¿Por qué? ¿Por qué ganaste Tan poquito? ¿Por qué trabajas Tan poquito? No entiendo ¿Qué pasa? Bájate Y averigua Pero si es director De horóscopos Estoy un poquito Bastante desconcertada Arthur Merlin Se 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 Queda Sobrecogido Por la cantidad De libros Que alberca Esperen Quede conocimiento Sin un espacio Tan reducido ¿Decidirá cerrar Los ojos Y Alargar la mano Para coger un libro? Horas de investigación Han Arrojado Ciertos resultados Interesantes Que podrían cambiar La percepción general Existente Sobre los estudios Fantasmales Arthur Merlin Ha descubierto Una serie De libros De cocina Ilustrados Desaparecidos Que son Translúcidos Y se Levitan Sobre la mesa Podrá examinar Las ilustraciones En profundidad O intenta Descifrar Las recetas Que contiene ¿Qué debería hacer Arthur? Descifrar Las recetas Si quiere bañar Ir a que te adivinen El futuro Pues claro Hay que darle trabajo A nuestros compañeros Tara Merlin Adivinó Y al adivin Intentaron contactar Con los espíritus Del más allá Para pedirle consejos Pero se ve Pero se habían Salido Tara Merlin Tuvo que dejarles Un mensaje Tara Merlin Intenta relajarse Mientras el adivino Le sostiene la mano Con la palma Hacia arriba Y con un dedo Empieza a trazar Líneas de su piel Y reunir información Sobre su temperamento Su longevilidad Y sus inclinaciones Románticas ¿Qué? ¿Debería el adivino Seguir Reuniendo información O hacer una predicción Ya mismo? Donar 12 simuliones Muy bien Y con las recetas ¿Qué pasó? Dígame ¿Qué pasó con las recetas? ¡Qué bonito! ¡Un ciervo! ¡Qué bonito! Ya voy a ponerle Control de animales Intentar entender Cómo y por qué Los fantasmas Cocinan unos Para los otros Es una receta Más para la locura Arthur Merlin No pudo continuar Por miedo a perder La chaveta Quizás si tuviese Los conocimientos Sobre cocinas humanas Las cartas astrales Están abiertas Sobre la mesa Los ojos del adivino Pasan de una A otra Mientras murmura Escribe notas Y con lápiz De color Traza líneas De conexión Entre varios Cuerpos celestes Todo parece complicado Debería el adivino Seguir reuniendo La información O hacer predicción Ya mismo Haz la predicción Ya ¿Y tú quieres aprender Recetas humanas? Pues podemos empezar Miren Le dio Paparuchas Mágicas Todas esas tonterías Mágicas Y sobrenaturales No son más que trucos Y sin sentido Escripta de antaño Toda la investigación Acabó Confirmando Que Arthur Merlin Ya sabía Lo sobrenatural No es más que Una gran patraña Tara Merlin Y el adivino Se deben El resto del té E intentan Buscar patrones En las hojas Que se quedan En el fondo De las tazas Algunos símbolos Tienen significados Universales Pero otros Requieren De la interpretación De un experto Debería el adivino Seguir reuniendo Información O hacer una predicción Ya mismo ¿Por qué no me haces La maldita predicción? Tú te vas a ir a casa Así que ya va a salir Vamos a ¡Dale pausa! ¡No! Se cerró la puerta Quería ver ¿Qué había ahí adentro? Miren Aquí está el signo De los Illuminati Vamos a ir a casa Nos vamos a dar una ducha Pero no te vas a ir Así nomás Nos vamos a ir corriendo Ya que tú Pretendes Que Pues Andar en tu forma Alicantra Pero vivimos hasta el fin Del mundo Me estoy arrepintiendo Vamos a hacer footing Hasta aquí Vamos a ir en Presiónate O lo que sea Que vayas Y tú ya De unas buenas a primeras Dile a ese hombre Que por favor Ya te adivine el futuro Porque Porque de verdad Que me está haciendo Perder el tiempo Yo realmente No estoy para perder el tiempo Ya trabajo de esto El adivino mira fijamente La bola de cristal Y en su interior Vio un pequeño remolino De energías espirituales Me vas a dejar sin dinero ¿Verdad? A medida que el adivino Estudia el flujo Y el reflujo De energía Que hay dentro de la bola Y más Más detalles Van revelando Acerca del futuro Debería el adivino Seguir reuniendo información O hacer la predicción Ya mismo ¿Por qué no me haces La predicción ahora mismo? Ya basta Deja de jugar conmigo Este ¿Nosotros estamos ganando? ¿O él está ganando? Porque no entiendo En fin Tú ven a casa Vas a hacer footing Y cuando llegues a casa Vas a limpiar los platos Porque tu hermana Es una sucia Que no terminó De limpiar los platos Otra cosa Es de que en esta serie Vamos a tener a Von Hilda Que es pues ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Me asustó Tal y como pide el adivino Tara Merlin Describe todos y cada uno De los sueños Que recuerdan Las últimas semanas Mientras aquel Mientras aquel Permanece sentado Con los ojos cerrados Y las manos entrelazadas Absorbiendo hasta el último detalle Debería Me está estafando ¿Verdad? Me está estafando ¿Verdad? Es lo último Que le dono Y es porque ese dinero Después va a volver a mí Pero me está estafando Me está estafando Te está estafando Tara Te está estafando Horriblemente Horriblemente Y tú no lo quieres ver ¿Qué es esto? ¡Ah! Es una casita de hadas ¡Qué lindo! ¡Ay no! Una y una El adivino Va dándole vueltas A las cartas ¡Ay no! Ya basta ¡Qué dubilidad total! ¡Caray! Te lo he adivinado todo ¡Qué alivio! No tienes más que ¡Ay no! No puede ser Vete a casa No hagas nada Que yo no haría Aunque ya sé Que no lo harás Y te lo adivino Mientras Tara se va ¿Qué tienes? ¿Mucha hambre? ¿Energía? Todo mal contigo Todo mal contigo Vamos a comer Sobras de ensalada de otoño Y te vas a ir a dormir No te preocupes Ya te voy a mandar a Dormirte tranquilamente Tu hermana va A Venir a casa Y vamos a tratar La forma de conquistar Algún chico No, no, no Quiero ver Hay un path Que quiero ver Está bien tarde Maldito Maldito el día Que me metí a esa cosa El adivino Nos estafó De una forma Con escuela Pero Vamos a aprender A hacer nosotros Eso también No hay problema Yo no tengo Ningún problema Con aprender Estas artes oscuras Estas oscuras cercanas Vamos a ir a un pub Vamos a visitar La tarana de Bark Que Que tengo que cambiar Porque tengo que ponerle El bar De De ¿Cómo se llama este bar? El bar Sin som No El bar para Para Al menos una gema Ah, no, no tenemos gemas Es cierto Mira, aquí Habían unas Hoy resulta Que no hay Mariposas No hay mal Que por bien No venga Y el que nos hayan Estafado Me da A mi La Oportunidad De saber Que es lo que Que es lo que Que hay que hacer Nosotros ¿Tú quién eres? Helen Sumay Uy, se viene linda Para tu hermano No No, no, no Beber, bebé ¿Tú eres el esposo? No, no, eres el esposo Pero se ve linda Se ve linda Para el hermano Vamos a Presentación amistosa Se ve linda Háblale, háblale, háblale Chihuagachuchu Chihuagachuchu Hola ¿Qué tal? Uy Es coquetona Charlar Y se la presentas A tu hermano Conocerse Solo que sus cejitas No me gustan ¿Será mujer lobo? ¿Por qué si es mujer lobo? No me interesa Qué bonita su nariz Es bien respingadita No como la de nosotros La de nosotros es No, la de nosotros también es bien ¿Quieres que te adivine el futuro? Fíjate que yo pueda adivinar el futuro Cuéntale un chiste Tengo un hermano Que te va a encantar Te va a encantar Es un medio bestia Pero no te preocupes Me encanta Pregúntale sobre protección ¿Qué es ese ruido? Por cierto, esto también lo trae la expansión Pero sí, tengo que poner aquí El bar Este, de salto a la No, ¿cómo se llama? El bar de No, no te vayas No te vayas Un día vamos a hacer una fiesta Y vas a llegar Vamos a ser cuñadas Pero qué Escote, por Dios No sé cómo se llaman Las cositas esas Pero tú prácticamente Andas con una tela encima Y ya, mujer Porque Escote por aquí Escote por acá Y escote por aquí Ya Casi que es mejor Porque no andas desnuda Jugar revienta No Voy a esperar a la chica Darse una vuelta en escoba Cuando termine de llover ¿Vas a ir a ver con ella al baño? Eres todo un stalker Te va a encantar mi hermano Es un tipo Caliña de persona No sirve un baño ¿Ya has enterado que Annie Nick Se ha estado coqueteando con people? ¿Y los conoce? Son chismes La hora feliz Pero ni siquiera hay bar En el centro de belleza Conocerse Bueno, ya se va Así que no importa Juega Juega Matar a los momos A mí me gustaban estos juegos Pero había algunos de copodrilos Hay un... Ah, bueno, ya no Ya no está Había olvidado eso Lo cerraron porque ya casi no llegaba a gente a jugar Este, era un... Así como un... Para jugar videojuegos y esas cosas Como arcade Y... Era un lugar súper grande Se llamaba el mundo feliz Y este... Resulta pues nada Que cerraron Pero habían de estas cositas Y eran de unos cocodrilos Me acuerdo que era una maquinita de cocodrilos De un manito Muy bonito Muy bonito Realmente no sé qué haces con Lando Ok Vámonos ya a la casa Uy, ya es bien noche Y yo debería de estar Este... Cerrando ya este episodio Espero que les haya gustado Si es así Miren cuánta chatarra hay ahí Y que sería feliz En fin Espero que les haya gustado ¿Qué fue esa música? Espero que les haya gustado este episodio El día de ahora Si les gusta esta serie Por favor apóyenla Porque de verdad Estoy muy entusiasmada Y también con Vaya Fauna Bueno, en fin Con todas las series Por favor apóyenlas Porque de verdad Me alegra el corazoncito Simer que me apoyen Estoy muy agradecida Por todos los suscriptores Que han entrado al canal Los nuevos y los viejos Que se han mantenido Y nada más Espero que disfruten De mis videos Ok, ya Síganme en mis redes sociales Tengo Facebook Tengo Twitter Y Instagram Que Instagram es más o menos personal Así que pueden estar viendo Más o menos Cómo es mi vida En Instagram Y... Nada Nos vemos en un próximo video Adiós Chau